Padre nuestro tú que estás en los que aman de verdad el reino que se nos prometió llegue pronto a nuestro corazón y el amor que tu Hijo nos dejó el amor habite en nosotros y en el pan de la unidad Cristo danos tu la paz y olvídate de nuestro amor si olvidamos el de los demás no permitas que caigamos en el mar oh Señor y ten piedad del mundo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros pero no a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de mal amén y en el pan de la unidad Cristo danos tu la paz Cristo danos tu la paz y olvídate de nuestro error si olvidamos el de los demás no permitas no permitas que caigamos en el mar oh Señor y ten piedad del mundo y ten piedad del mundo del mundo amén